El campeonato el día sábado por Santiago Wander ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el ánimo para enfrentar a Vika? Bueno, bien, bien. Hemos tratado de poder esta semana darle mucho énfasis sobre todo en la parte anímica después que nos caímos con Everton. Nos dolió mucho esa derrota. Queremos revertir la situación, por supuesto dejando los primeros tres puntos del campeonato acá en casa. Así que se ha trabajado bastante bien, el grupo se ve fuerte y esperemos revertir la situación. ¿Hay dos o tres novedades al parecer? ¿El tema del arquero? ¿Arriba la nueva dupla? Sí, sí, vamos a volver el ramo arriba. Le quiero dar mucha más rapidez a la velocidad, a la parte ofensiva. En el caso de Viana está con problemas físicos, está lesionado. Y hoy le toca a Castellón. Y ahora recién tuvimos un problema con Prieto que salió lesionado y parece que la mejor va a parar desde la partida. Así que vamos a tener que hacer algunas relaciones para poder presentar el mejor equipo que tengamos para comenzar bien en la primera partida. ¿Vuelvo a pasar? Sí, vuelvo a pasar en el sector izquierdo. ¿Qué le pasó a Prieto justamente, Miriano? Prieto recién me pidió salir porque está muy cargado en el aductor. Y me parece que ahora lo vieron y está con mucho dolor. Así que yo creo que va a ser difícil que pueda llegar al partido. ¿Y lo de Viana? No, Viana es un poquito más largo. Seguramente va a tener unas dos semanas. Tuvo un golpe muy fuerte en el partido con el Véctor. En la rodilla, en donde está medio complicado. Así que yo creo que en dos semanas por lo menos va a estar para empezar nuevamente con nosotros. ¿Y quién va a ser el suplente en este caso, el arquero? Suplente es un chico que viene y lo tenemos como tercer arquero de cadete, David. Así que va a tener que ir en el sub-19 además, me sirve como sub-19. ¿Cómo es este partido justamente de San Marcos? ¿Quién es rival acá? Difícil como todo, porque todo es un campeonato muy corto, en el cual hay que sumar así o así rápidamente juntos. Y ellos se van a ir con la opción acá de poder sumar, nosotros también nos les ha ido muy bien a ellos en Copa Chile. Así que va a ser duro. Esperemos nosotros trabajar bien el partido para poder comenzar con los triunfos. Es que va a ser justamente comenzar ganando este campeonato. Claro, esa es la idea. La idea es poder retomar un buen nivel acá de local en este campeonato que viene. Sabiendo que va a ser difícil, pero tenemos que ya empezar a mostrar, sobre todo la gente nueva que llevó, un buen nivel. Y nosotros como equipo también. Así que esperemos entrar con todo el día sábado, trabajar bien el partido y poder lograr. ¿Has podido ver ahí en las competiciones? Sí, sí, lo he visto bastante. En el equipo que también, por eso le digo yo, ha sido muy irregular en Copa Chile. Es un equipo en el cual se fueron varios jugadores, llegaron algunos y también le ha costado mucho mantener una docena de titulares. Así que ha ido variando con distintas formas de jugar en la cancha. Así que va a ser un rival igual peligroso porque los equipos del Fantasma son equipos que fueron muchos. Y tenemos que tratar de poder recuperar rápidamente la pelota y poderle hacer daño. ¿Qué le parece la llegada de David Pizarro que se confirmó ya hace poco el día? Bien, bien. Bien para la institución, bien para el grupo, para nosotros como equipo. Creo que va a ser muy importante la ayuda de él. Un jugador con mucha experiencia, con un recorrido bastante grande. Por lo tanto, el hecho de que él llegue a Santiago Aguante va a ser muy importante para todos. Un hombre que le pueda aportar tanto dentro, además, como fuera de la cancha. Exactamente. Por eso te digo yo, un jugador que tiene muy buen recorrido, una muy buena persona en toda su trayectoria como futbolista. Por lo tanto, ese aporte de él va a ser muy importante para el equipo y para el plantel. Sobre todo para los chicos jóvenes también que van a ver en él una figura, ¿no es cierto?, con todo el recorrido que tiene, con toda su destacada campaña que ha hecho durante su carrera. Y tenerlo junto a ellos va a ser importante como motivación también para todos. ¿Has podido dialogar algo con él? No, no, todavía no he conversado con David. Espero hacerlo lo antes posible para poder empezar rápidamente a contar con él. Nosotros el lunes ya debería presentarse con nosotros en Mantagua y ahí comenzar ya una etapa para el nuevo de Santiago Aguante. ¿Pienso ocuparlo tal vez en una función muy similar a lo que hacía en la Fiorentina y también lo que hizo en la selección o tal vez adelantarlo un poco? Eso lo tengo que ver, tengo que ver, va a depender mucho de nuestro equipo, como ande el equipo, si el equipo sigue con problemas, tenemos que tratar de ocuparlo en alguna posición donde pueda ser mucho más útil él, ¿cierto?, que aporte todo lo que tiene, todo su trabajo como futbolista dentro de la cancha, como persona, ¿cierto?, también dentro de la cancha para que pueda darle un toque más a, más de, de, no sé, más de sabiduría, digamos, para poder guiar al equipo dentro de la cancha, que a veces nos falta eso de poder tener como un líder y liderazgo dentro del juego. Tener un tema, profesor, que ya tiene rival y ya tiene festas para la Copa Sudamericana, Libertad, el 12 y el 18. ¿Está conforme con el equipo y cómo lo voy a hacer con él? ¿Cómo analiza el rival las fiestas? Bueno, para Santiago Aguante, todos los equipos que, cualquier equipo que nos toca enfrentar, como primera vez, ¿no es cierto?, son equipos rivales difíciles porque este equipo tiene un recorrido en Copa, no es cualquier equipo, y un equipo fuerte, por lo tanto va a ser un, un entreno nosotros, eh, difícil, pero con la ilusión de poder conseguir algo importante en esta Copa, así que, por lo menos eso tenemos nosotros, estamos todos ilusionados de poder hacer una buena presentación y ir pasando etapas, que es lo más importante. ¿Cómo aprovechar la localidad, que juega primero para ir con una puesta de ahorro? Exactamente, tratar de aprovechar, sabiendo que es un equipo muy fuerte, un equipo copero, un equipo que tiene jugadores muy experimentados, con una medida más de lo normal en cuanto a estatura, es un equipo, digamos, de jerarquía, pero nosotros también tenemos que tratar de ponernos a la par con ellos, sobre todo en los canes, y poder tratar de marcar una diferencia acá con los canes para poder ir a trabajar el partido. ¿Has pensado empezar un poquito en dosificar algo, porque le va a tocar el 12 por libertad, el 15 por la católica, el 18 por Paraguay? Tenemos aproximadamente nueve partidos consecutivos, entre Copa Chile, Campeonato Nacional, Copa Dominicana. Por supuesto que ahí vamos a tener que tratar de ir dosificando a algunos jugadores, ¿no es cierto?, para poderlos tener enteros en cada partido, porque va a ser duro, va a ser una, una etapa dura para Santiago Wander, esperemos estar de buena forma todos, todos, para poder contar con todos en algún momento, para no resentir el equipo, que es lo más importante. Don Emiliano, volviendo al tema de Pizarro, Wander la presión siempre alta, ¿no? Sí. Sobre todo en un comienzo de campeonato, quizás con Pizarro, esa presión de los hinchas, esa capacidad que tiene para exigir a ganar siempre, va a crecer todavía más con la llegada de un jugador de la clase de Pizarro. ¿Cómo toma el plantel todo eso de usted? La verdad que bien, la verdad que bien, como te decía anteriormente, para nosotros el hecho de que él llegue al club es una parte importante para todos, para la institución, primero para linchas, para la ciudad, para el equipo en general de nosotros, el hecho de tener a David va a ser muy importante, para el manejo de grupo, ¿no es cierto?, para el juego mismo dentro de la cancha va a ser muy importante para nosotros, y por supuesto que nosotros tenemos que tener expectativas altas también, en el sentido de poder aspirar a conseguir cosas importantes en estos campeonatos que vienen, no queremos competir por competir, así que por supuesto que la llegada de él nos va a dar mucho más fuerza, ¿cierto?, con el apoyo de él para poder, ojalá ellos quiera conseguir cosas importantes en los campeonatos. Hace un rato mencionaba uno de los errores, o por ahí falencias que estaba mostrando Wanders, a su juicio, ¿por dónde van? Y si Pizarro, quizás pensando más adelante con la recuperación de Luna y adelantar a Robles, Pizarro podría ocupar un puesto más arriba, más de creación, ¿no? Hay varias alternativas, ¿no es cierto?, para poder, él venía jugando como un volante mixto hace mucho tiempo, y ya esa posición la maneja de memoria, además que por el juego que tiene David, que es un juego con mucha claridad, ¿no es cierto?, una salida muy muy clara, con balones muy bien jugados desde atrás, nos va a dar un toque distinto a nosotros la salida, ¿cierto?, y la habilitación para nuestro delantero o nuestro batería de adelante. Creo que eso va a ser muy importante. Así que esperemos que nos resulte todo bien y nos vaya muy bien en las conferencias que vienen. Y quizás justamente en una del área donde Wanders está un poco al dedo de usted, que le cae como anillo al dedo, por así decirlo. Sí, 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 sí puede ser, pero yo creo que él es con lo que tiene, con el juego que ha mostrado siempre, ¿cierto?, en los equipos que ha estado, le da un poco de jerarquía al juego, digamos, de salida limpia, rápida, de salida bien jugada, valor. Entonces, yo creo que con eso nos va a dar un plus diferente en nuestro ataque. Por supuesto que tiene que darle un plus diferente en el ataque, en la salida, para poder llegar al arco contrario, con jugada más limpia, con más espacio y poder terminar bien la jugada. Una última, profesor, ¿con qué lado usted está pensando repasar a Pelito si es que no hay idea? No, mira, recién terminé el último tiempo de 15 minutos, salió, puse a López, que tengo que evaluarlo de aquí. Mañana de nuevamente voy a tener que volver a evaluar si realmente nos reemplaza a López o vemos otra alternativa, pero en el momento sería López porque es el central que me puede subir la ausencia de Pelito en este momento, que es lo más rápido.